Bienvenidos al taller Derechos y Deberes. Temas a tratar, regularizaciones y ampliaciones, régimen patrimoniales, derechos y deberes, ley de calidad, convivencia vecinal y temas de interés. Quiero ampliar mi casa, ¿qué pasos debo seguir? Solicitar el permiso de edificación en la DOM y presentar los siguientes antecedentes. Solicitud de permiso de edificación, fotocopias de informaciones previas, declaración simple del arquitecto autor del proyecto. Croquis de emplazamiento, especificaciones técnicas resumidas y plano escala. Amplié mi vivienda y no tengo autorización, ¿qué hago? Importante, es mejor solicitar el permiso antes de edificar. Si no lo hacemos así, la municipalidad puede negar la recepción final, porque no cumplimos con las exigencias técnicas. Cada cierto tiempo se dicta la ley del mono, que simplifica la tramitación de la recepción final. Existe una vigente hoy, pero no aplica a los proyectos nuevos como este. Régimen patrimonial. ¿Qué son los regímenes patrimoniales? Son los sistemas que la ley establece para regular la administración de la economía, bienes y dinero de un matrimonio o acuerdo de unión civil. En matrimonio, ¿cuáles son los regímenes patrimoniales? Sociedad conyugal, separación de bienes, participación de los gananciales. En el acuerdo de unión civil, son separación total de bienes y comunidad de bienes. Principales diferencias. ¿Qué pasa con los bienes? En la sociedad conyugal se forma un patrimonio común. Separación de bienes. Cada cónyuge mantiene sus bienes. El patrimonio está separado. Participación de los gananciales. Cada cónyuge mantiene sus bienes. El patrimonio está separado. ¿Quién administra los bienes? Sociedad conyugal. El marido. Separación total de bienes. Cada cónyuge administra su patrimonio propio. Participación en los gananciales. Cada cónyuge administra su patrimonio propio. Comunidad de bienes. Ambos como comunidad. ¿Qué pasa si me separo? Sociedad conyugal. Se debe liquidar la sociedad y dividir los bienes en partes iguales. Separación total de bienes. Cada cónyuge se queda con los bienes que adquirió mientras estuvo vigente la unión. Participación de los gananciales. Se determinan y compensan las utilidades que cada cónyuge obtuvo, configurando un crédito a favor del que obtuvo menos, de modo que ambos participen de la mitad de los excedentes. Comunidad de bienes. Se dividen los bienes en partes iguales o bien en la proporción que determinen los convivientes. Sociedad conyugal bajo el artículo 150 del Código Civil. Soy mujer y estoy casada en sociedad conyugal. ¿Cómo puedo comprar una vivienda utilizando el artículo 150? Debes acreditar que cuentas con trabajo propio y remunerado. Derechos y deberes. ¿Cómo me hago propietario? Lo primero es firmar la compra y venta. Luego, firmar a la cooperativa. Firmar al banco alzador y acreedor. Notaría y conservador de bienes raíces. ¿Qué significa ser propietario? Significa que solo yo tengo el derecho sobre el bien que estoy comprando y como tal puedo vender, habitar, arrendar y grabar. Tengo un subsidio habitacional. ¿Qué obligaciones tengo? Debes habitar la vivienda por 5 años contando desde su entrega material. Y durante 5 años no puedes vender la vivienda. El no cumplir con estas obligaciones da derecho a que Serviu nos exija la restitución de la totalidad de los dineros recibidos por concepto de subsidio. ¿Mi casa tendrá alguna restricción o gravamen? Hipoteca a favor del banco y por todo el periodo del crédito. Prohibición de venta sin autorización del banco por todo el periodo del crédito. Ley de calidad. Precisar responsabilidades y agilizar los procedimientos ante la DOM. Plazos de prescripción. Todas las viviendas cuentan con plazos de postventa. 3 años, fallas o defectos que afecten a elementos de terminaciones. 5 años, fallas o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones. Garantías de 10 años, fallas o defectos que afecten a la estructura o soporte de la vivienda. Cajón desastre. Cajón desastre. Son contados desde la recepción definitiva, salvo para las terminaciones que se cuentan desde la inscripción del bien raíz a nombre del conservador de bienes raíces. Convivencia vecinal. ¿Cuáles son los problemas más comunes entre vecinos? En vivienda, el mal uso de bienes comunes, adosamientos de estructura y levantamiento de panderetas. En comunidad, son muy clásicos los ruidos molestosos, aseo y ornato, tenencia de mascota, cierre de calles o pasajes, problema de domino de bienes. Lo que se debe considerar, en primer lugar, es que la relación con los vecinos es de largo plazo. Comúnmente, vivimos años en el mismo lugar y con los mismos vecinos. Es por eso que, antes de acudir a la justicia ordinaria, siempre es bueno buscar el diálogo. Problemas vecinales. ¿A quién puedo acudir? Los procedimientos se pueden iniciar por denuncias ante carabineros o ante el mismo juzgado. En ese caso, deben ayudar a indicar la forma en que se puede demandar. Si es que lo que se solicita son menos de 4 UTM, 160.000 pesos, no es necesario un abogado. Si se solicitan más de 4 UTM, se debe acudir a un abogado, quien se encargará del juicio. Muchas gracias por participar de este taller. En caso de tener consultas, escríbenos a contacto arroba conabicop.cl. Además, recuerda que debes responder una pequeña encuesta que llegará a tu correo. Somos Conabicop. Somos cooperativa. Somos Conabicop.